Vamos a iniciar entonces, esto comienza en 3, 2, 1, calle 7. Y de esta manera arranca la competencia en la tarde de hoy, tiro final. Por parte del equipo amarillo, Ricardo, efectivo y con mucha puntería, mete ya el balón y da la primera campanada para dar la oportunidad a la gata chorrerana. Por parte del equipo rojo, el que está intentando y fallando en diferentes ocasiones, es Daniel, el hombre de la construcción. Recordemos, esta primera competencia es válida por 100 puntos y esta es la última semana de competencias por equipos. Vamos a ver quiénes sobreviven, la última nominación que tendrán los equipos y a partir de ese momento todos se visten de verde y están a un paso de llegar a esa gran final de la primera temporada de calle 7. Ya los amarillos tienen 2 puntos, los rojos tienen la primera campanada, por los amarillos sale el colombiano Andrés Gil y por los rojos sale Mónico. Un saludo a todos ustedes que están en sintonía desde temprano y nos acompañan día a día, viviendo la emoción y la adrenalina de cada día de competencia de verdad aquí en calle 7. Y los amarillos arrancan con ganas de triunfo. Andrés Gil le da la tercera campanada a los amarillos y Monique recortando para los rojos de la segunda y sale Mario Vélez y por parte de los amarillos la reina china Monique Alí. Continúa la competencia, estamos observando cómo entonces el equipo amarillo sigue adelante dentro de la misma, es difícil tratar de anotar, aunque ya lo hace el señor Mario Vélez y rápidamente regresa para el circuito para tocar la campana y así darle salida a Vanessa que ahora forma parte del equipo Escarlata. Es importante saber también que la precisión es algo vital dentro de esta competencia, precisión misma que en muchas ocasiones le ha costado a la reina china de Panamá pero que ha podido manejar dentro de la competencia. Pero estamos observando cómo entonces el equipo rojo se va adelante en este preciso instante. Rápidamente ya Giovanni está en posición de tiro, mientras tanto estamos observando también que el capitán del equipo amarillo se coloca en posición. Giovanni anota, a Patrick le cuesta un tanto más. Vemos que ya toca la campana, vemos que viene a continuación al hombre que quizás más trabajo le costó anotar en esta primera ronda de competencia nada más y nada menos que Daniel que está tratando de utilizar una técnica donde la precisión del tiro sea importante. Vemos que Daniel anota, mientras tanto Patrick sigue tratando de hacer lo suyo pero se le dificulta bastante al hombre del equipo amarillo. Mientras tanto Monique sigue tratando de anotar. Vemos ya que el equipo rojo sigue adelante en este preciso momento pero solamente por una sola vuelta. Sabemos que esto puede cambiar sobre todo cuando Ricardo está en posición de tiro. Es un hombre muy preciso con cada una de las canastas y en cualquier momento podría emparejar esto muy cerca pero no entró. Ricardo nuevamente se prepara, tira y anota. Así lo hace. Vemos que Monique sigue complicada en posición. No logra anotar. Viene la gata a tratar de poner a su equipo adelante en este preciso instante. Estamos empatados. Monique sigue tirando, anota. Ya lo hace. La gata continúa entonces tratando de hacer lo suyo. Es una competencia de mucha precisión al momento del tiro. Esto es lo que determina básicamente quién ganará. Quién ganará la competencia debido a que el circuito no es tan extenso y definitivamente el que logra destacar un posicionamiento táctico anotando a mayor velocidad obviamente será el ganador de esta competencia, Marco. Exactamente. Tres minutos, veinticinco segundos de competencia y esto continúa con los robos arriba con siete campanadas y los amarillos llevan seis. Sara tirando y ahora sí logra encestar y viene regresando a dar la campanada del empate. Mario Vélez sigue intentando por el equipo rojo. En este momento la competencia está como si hubiese acabado de empezar. Ambos equipos sumamente parejos y el que logra encestar y así lo hace Andrés Gil le da entonces la ventaja a su equipo. Mario Vélez también lo hace y sigue esta primera competencia en la tarde de hoy totalmente apretada. Puede ser para cualquiera. Ahora Valencia tiene la oportunidad y logra encestar mientras que la reina china también lo hace y sigue la competencia sumamente pareja hasta el momento en campanadas. Ambos equipos llevan nueve y Chío en el primer intento importante para los rojos mientras que Patrick está tratando de recortar y alcanzar al equipo rojo. Daniel también en el primer intento y los rojos empiezan a sacar una ventaja importante. Once campanadas mientras que el capitán de los amarillos da la décima para su equipo. Cuatro minutos, veintiocho segundos de competencia y esto sigue muy cerrado por parte del equipo rojo. Monique y por parte de los amarillos Ricardo que hace el trabajo y esto vuelve a empatarse con los puntos. Llegamos cuatro minutos y cuarenta y dos segundos de competencia. Recordemos que hoy hay nominación cruzada. El equipo que gana nomina a un hombre del equipo perdedor y vamos a ver cómo se dan las cosas. Sara en este momento le da la ventaja al equipo amarillo que se va arriba mientras que Monique sigue intentando y por los amarillos el que intenta es Andrés Hilly que casi en sexta falla. Ambos logran encestar y ambos vienen a dar la campanada pero los amarillos se mantienen todavía arriba en el marcador cuando ya han transcurrido cinco minutos y diez segundos esta primera competencia. sabemos que todo puede cambiar en este preciso instante hemos visto cómo el equipo rojo se ha ido arriba también lo ha hecho el equipo amarillo esta competencia se trata de ser lo más preciso posible y además tener un ritmo de competencia entre cada uno de los miembros de cada uno de los equipos por supuesto así se definirá que será el ganador. Es increíble ver que después de varias semanas de haber iniciado Calle 7 Panamá ya estamos en una instancia donde solamente uno de estos guerreros quedará en posición de salir y luego tendrán que competir todos con el equipo verde para tratar de hacer lo suyo y competir individualmente. Estamos observando también que ya el equipo amarillo continúa con la delantera Ricardo se coloca en posición sumamente rápido anotando el hombre de Colón y esta quizás es la mayor ventaja que hemos tenido en los diferentes minutos que han pasado acá en esta primera competencia del día de hoy. Continúa Vanessa tratando de anotar no lo logra no levanta la bandera el juez Vanessa algo enojada está reclamándole al juez pero el balón realmente salió se notó justamente cuando el balón no entró rebotó entre cada una de las superficies del mismo pero no logró entrar así que Vanessa sigue tratando de hacer lo suyo me parece que la competidora del equipo escarrata se tiene que concentrar para anotar mientras que Sara sigue tratando de llevar más adelante a su equipo en este preciso instante continúa la competencia el equipo rojo sabe que necesitan anotar rápidamente porque si no quizás las distancias entre uno y otro equipo se pueden ver bastante grandes y definitivamente sería mucho más difícil tratar de remontar la competencia ya Vanessa anota mientras tanto Sara sigue tirando aunque no lo logra y vamos con uno de los competidores rojo que me parece a mí ha sido el más preciso dentro de la competencia Giovanni ha sido bastante rápido aunque ya la gata anota el capitán rojo ya lo hace también y definitivamente pone otra vez a su equipo en la mira para tratar de alcanzar a los amarillos vemos que Daniel tira uy muy cerca pero no lo hace otra vez tiró el hombre de la construcción y nada lo hace anota vemos que a André Quill se le complica y el equipo rojo podría estar empatando en este preciso instante si Monique hace un buen trabajo y logra sobrepasar al señor Andrés Gil Calavit dentro de esta precisión que tenemos en esta última parte del circuito Andrés sigue teniendo dificultades y siguen pasando los escarlatas aquí vemos como se empata la competencia pero justamente cuando iban a llegar a posiciones iguales ya el equipo amarillo saca una distancia importantísima que ahora recae sobre la china Mónica porque ya Mario Vélez anotó y definitivamente le brinda la oportunidad a Vanessa de tratar de irse adelante en esta competencia este fue un tremendo duelo que vimos en el día de ayer cuando la china y también por supuesto Vanessa se enfrentaron en la nominación vimos que Vanessa perdió en aquella ocasión y aquí sale rápidamente y toma la delantera para el equipo escarlata Marco un momento muy importante para Vanessa y para el equipo rojo que sacan la delantera en este momento una delantera momentánea porque esto puede cambiar en cualquier segundo la reina china sigue intentando sigue fallando mientras que por parte del equipo rojo está intentando mantener esa ventaja su capitán Giovanni aquí lo vemos tirando a ambos y tratando de encestar para poder seguir dándole campanadas a sus equipos con 8 minutos con 50 segundos esta primera competencia y hasta el momento se sigue manteniendo sumamente reñida y en este momento Gio logra encestar ese balón con mucha puntería Gio aportando para su equipo sale el hombre de la construcción y los rojos empiezan a irse adelante en el marcador también también logra afinar esa puntería mientras que la reina china sigue fallando y eso lo están aprovechando los rojos para seguir sacando ventaja Mónica logra al fin meter ese balón y dar la oportunidad a su capitán Patrick vamos a ver entonces cómo se sigue desarrollando esta primera competencia 21 campanadas para el equipo rojo 19 para los amarillos pero esto todavía no se ha definido aunque los rojos siguen sentando pero los amarillos tratan de recortar Monique y Patrick ambos lo hacen sale Mario Vélez y sale el efectivo colombense Mario demuestra que por algo está aquí en calle 7 y Ricardo también ambos sumamente efectivos aportando para su equipo y el marcador se mantiene todavía muy reñido ahora tenemos a Vanessa nuevamente contra su compañera Sara la gata chorrerana vamos a ver cómo se define esto cuando estamos entrando en el último minuto último minuto de la competencia estamos observando cómo el equipo escarlata va adelante dos campanadas sobre el equipo amarillo pero aquí la gata puede recortar la distancia si Andrés también puede hacer lo suyo porque podría empatar la competencia Vanessa sigue tirando pero no anota mientras tanto Andrés ya lo hace vemos que ya Vanessa anota y también lo hace Andrés Gil la distancia permanece en este instante sigue siendo una vuelta la que lleva el equipo rojo adelante con respecto a sus contrincantes del equipo amarillo cuando ya quedan menos de medio segundo medio minuto perdón para tratar de ganar la competencia y Oval de Nota también lo hace la China sigue reñida la competencia menos de 20 segundos el equipo rojo tiene que tratar de mantener y el equipo amarillo hacerlo lo más rápido posible para irse adelante vemos que Daniel sigue en esta dinámica del equipo rojo cuando quedan menos de 10 segundos quedan 5 4 3 2 1 y tiempo el equipo rojo gana la competencia por una campanada en este instante vemos como celebran los competidores escarlatas que parece que le han tomado el ritmo a la competencia Marco exactamente el equipo rojo se reúne y celebra porque empiezan con pie derecho este día de competencia vamos a hablar con ellos mientras están en su celebración y estamos aquí con el capitán Gio uno de los más efectivos para el equipo rojo y se llevan los primeros 100 puntos así es Marco si te soy bien honesto agarré compré después de la última prueba agarré y compré un tablerito y en mi cuarto tiro 100 puntos todos los días antes de acostarme y cuando me levanto la prueba es que la práctica va a ser maestro así que pues creo que me funcionó esa práctica así que mi consejo sería manténgase practicando siempre y la competencia no se acaba hasta que suena el último minuto exactamente porque competencia que también tienen pruebas de habilidad física pero precisión también es importante y así se ganan este tipo de pruebas que muchas personas piensan que es por suerte pero no también se puede practicar para afinar esa puntería Ramiro tú estás por allá con los amarillos bueno seguimos con mucho más por acá estamos observando como los competidores del equipo amarillo están hablando y aparentemente hay una diferencia de equipo Ricardo tiene algo que decirle a las cámaras con respecto a lo que pasó hace un rato en la competencia no, nada que decir simplemente felicitar al equipo que hizo un excelente trabajo igual el equipo amarillo que igual está haciendo un excelente trabajo y esperar la segunda competencia para que podamos salir con la victoria bueno ¿cuál era el reclamo que tenía por acá con el equipo? ¿algo que decir con respecto a eso? nada, ninguno simplemente discusiones entre equipos para mejorar la técnica y la estrategia día tras día Patrick hay algo que decirle a tus competidores que definitivamente han tratado de dar todo por el todo en esta primera competencia no se dio pero todavía quedan dos más para tratar de seguir adelante ¿no? claro, quedan dos todavía dos dos competiciones no ha pasado nada estamos hablando para cada vez ser mejor no se dio esta pero nunca nos rendimos bueno, vamos a ver qué sucede con el equipo amarillo me parece que lo que conversaban hace un rato Ricardo decía que había sido muy preciso dentro de la competencia y de que definitivamente su rendimiento había sido sumamente importante y comentaban entre ellos que no era el rendimiento del señor Ricardo lo que había causado la pérdida sino más bien la actitud eso fue lo que se entendió ellos siguen discutiendo por allá no quieren hablar al respecto pero eso es básicamente lo que tuvimos la oportunidad de escuchar hace un rato señores tenemos que irnos al cambio comercial y en ese instante regresaremos con mucho más de Calle 7 de Panamá usted mantenga en sintonía y recuerde que hoy la nominación es cruzada nos fuimos y en breve regresamos no se mueva yo tengo reacciones yo tengo reacciones igual que tú esa es mi reacción pero mi resultado siempre es el mismo mi rendimiento siempre es el mismo entonces ayer ayer no perdimos una prueba ¿cómo la perdimos? ¿por qué la perdimos? todos tenemos la culpa ¿qué es lo que tú tú vas a mencionar mi nombre? eso es lo que tú estás haciendo no, no, no la idea es que todos aquí se pongan de acuerdo para decir decir lo que está pasando no, 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 no no, no ya no no Gracias.